Hay tanto que quiero contar, hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco, cuéntame qué te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Estoy ansiosa por soltarlo todo desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre o siempre no Pero ahora tienta, tienta aquí sentado Despejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo 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 Gracias, muchas gracias Gracias